Hola, hola gente, linda, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Y ya tienen en pantalla lo que vamos a precisar hoy para hacer esta trapa sueño particular. Lo primero que vamos a hacer es forrar. Forrar todos los círculos que les muestro en los materiales. Vamos a obtener dos círculos chiquititos y uno grande, que va a ser el atrapasueño que va a ser de base. Bueno, vamos a pasar entonces, como les digo, al procedimiento del atrapasueño. Que yo ya había hecho uno en el canal que les voy a dejar el link tanto en la cajita de información como en pantalla para que ustedes pasen a ver ese video. Para hacer los atrapasueños más chiquititos, vamos a necesitar hilo 1 metro. Y bueno, vamos a tomar el círculo ya forrado, del más chiquitito. Entonces vamos a atar el hilo muy fuerte con dos nuditos. Tienen que ser dos nudos bien, bien fuertes porque nosotros al ir tejiendo vamos a ir tensando el hilo y esto no se tiene que desatar. En el caso del hilo encerado, esto después lo recortamos bien y se sella con calor, con un encendedor. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta del atrapasueño. En este caso yo no me voy a detener demasiado en explicarles cómo se hace, porque hay un video donde yo lo explico un poquito más detenido, con más detalle. Bueno, acá es algo muy muy importante que para que el atrapasueño les quede simétrico, bien, tienen que terminar el último puentecito justo donde empezaron. Entonces vamos a tratar de calzar justo el hilo donde comenzamos y vamos a sacar para ajustar ahí y terminen en el punto de comienzo. Eso es importante porque si no el atrapasueño queda irregular, queda desprolijo. Una vez que terminamos, ahora sí, en la segunda vuelta va a haber una variante y va a ser que vamos a ir incorporando cuentitas. En mi caso son cuentas de madera, ustedes verán si quieren o no agregarle cuentas. Si no quieren agregarle cuentas, siguen el tejido como les explico en el video que tienen en pantalla o que les dejo en cajita de información para que puedan hacer el tejido. El tejido es el mismo, nada más que en este caso voy enhebrando las cuentas. Entonces vamos a ir formando este tipo de lazo que es como una E y la cuenta queda en el primer puentecito. Y tratan de ir centrando que nuestra lazada calce aproximadamente en el medio del puente anterior. Entonces esto va a hacer que el dibujo también vaya quedando prolijo. Para que no se les corra, sujeten el lazito porque ustedes saben que este es corredizo, o sea, no es un nudo. Así que sostenga para que no se corra una vez que ya lo tienen en el lugar que ustedes quieren. Y vamos a seguir enhebrando las cuentas en toda la segunda vuelta. Ahí tendríamos la segunda vuelta completa con las cuentas. Vamos a seguir la tercera vuelta, va a ser así. En el puente anterior donde ya tenemos una cuenta, vamos a meter la punta del hilo, tratando de que la cuenta quede para arriba. Así llevamos un orden. No es por nada en particular, ustedes la cuenta la pueden dejar arriba o abajo sin distinto. Y van a ir trabando de esta forma. También tratando de que el nudo nos vaya quedando en el centro de la vuelta anterior. Sostienen para que no se mueva, corren la cuentita y repiten este mismo proceso en toda la siguiente vuelta. Y no vamos a volver a incorporar cuentas hasta el final. Entonces vamos a seguir tejiendo de esta forma. Bueno, antes de que se termine de cerrar, vamos a incorporar una punta. Una cuantita más, la última y le voy a cambiar el tono, se lo voy a poner en turquesa. Como les digo siempre, esto es al gusto del que está diseñando su atrapasueño. Para anudar la última cuenta, simplemente con un nudito, fíjense como lo voy a hacer. Ahí estaría ya fija. Lo que yo voy a hacer es pasar a través de la cuenta, porque en mi caso la cuenta tiene un agujerito bastante grande. Así que lo que voy a hacer es atravesar el hil encerado y lo voy a sacar para el otro lado. Y esos hilitos van a quedar adentro de la cuenta y no se van a notar. Bueno, así nos quedaría y este lo hice de la misma manera, pero al revés, alternando las cuentas. Así tendríamos entonces los atrapasueños chiquitos. Vamos a pasar a hacer el atrapasueño grande, que acá es donde yo quiero hacer la modificación y la variación. Porque quiero anexarle estos dos atrapasueños y que queden dentro de la telaraña del atrapasueño grande. Lo que estoy haciendo ahora es preparar un mini ovillito del hilo que voy a hacer el tejido. Bueno, vamos a atar en la parte superior donde va a ir colgado nuestro atrapasueño. Vamos a atar, puede ser en la inferior también. Que en mi caso, la primera vuelta, como les digo, la voy a hacer normal, sin agregarle nada. Así que esto lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Estamos terminando y como les digo, traten de terminar donde comenzaron. Así que ahí estaría. No van a poder ver todo porque es bastante grande, pero ahí tendríamos la primera vuelta. Entonces, vamos a seguir con la segunda. Y acá vamos a ir incorporando nuestro atrapasueño mini y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Y acá vamos a ir incorporando el atrapasueño mini y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Metí entonces el hilo, lo saqué y ahora voy a pasar así. Vamos a tratar de ir trabando también y vamos a seguir tejiendo. Bueno, tenemos entonces el atrapasueño enganchado ahí. Y ahora vamos a hacer el punto que sigue. Acomódenlo si es necesario para que quede en el centro. Ahí estaría. Entonces ahí nos quedaría ya incorporado en el tejido. Bueno, voy a probar si así se ve mejor. Voy a seguir haciendo el tejido. Voy a incorporar el otro mini atrapasueño. Vamos a volver a introducir en el atrapasueño chiquitito. Y vamos a sacar así también, formando esta E que va a hacer que lo trabe. Acá en este, al final vamos a meter el ovillito en el primer huequito que hicimos en la segunda vuelta. Para que nos quede bien simétrico. Esto pues lo vamos a cortar. Nos tiene que quedar así. Y vamos a seguir tejiendo. Ahora, para enganchar el atrapasueño que quede ahí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a meter en uno de los puentecitos que tiene el atrapasueño chiquito. Vamos a sacar. Y ahí nos quedaría incorporado al tejido. Pero ahora se nos plantea un problema. Acá vamos a tener que hacer un nudo y seguir tejiendo de este lado. Para poder seguir con la trama. Porque acá yo no puedo encimar el hilo sobre el atrapasueño. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos a hacer el nudo acá y vamos a cortar y seguir. Metemos por el atrapasueño para ya tenerlo sujeto también y por la vuelta anterior. Entonces acá vamos a hacer el nudito. Y acá nos vamos a encontrar con el próximo, el otro atrapasueño. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir. Y acá vamos a tener que atar. Nos faltaría este tramo para terminar la vuelta. En realidad hasta acá. Y después comenzaríamos de la misma forma. Vamos a tratar de enganchar el atrapasueño. Y vamos a seguir haciendo el tejido normal. Para que estos atrapasueños vayan quedando en la trama, en la red del atrapasueño grande. Por lo menos esa es mi intención. Vamos a ver cómo queda. Voy a ver si no se ve mejor con el fondo oscuro. Me parece que se ve mejor porque es como que el hilo así se pierde. No estoy segura. Voy a probar. Y ahora nos tocaría hacer el nudo en el atrapasueño. Enganchando la vuelta anterior para terminar la vuelta. Vamos a comenzar la vuelta que sigue. Ven que cada vez son más chiquititas las aberturas, así que cuesta un poquito más. Ya estamos llegando a la atrapasueño. En este caso vamos a engancharlo un poco más arriba. Lo vamos a enganchar de acá. Y vamos a hacer el nudito y cortar. Y eso se quema con calor. Para seguir vamos a volver a tomar el atrapasueño. También de la misma altura vamos a tratar, más o menos por acá, vamos a hacer el nudito o los nuditos. Y vamos a seguir tejiendo. Acá ya estamos de nuevo donde tenemos el otro atrapasueño. Y también vamos a tratar de centrar el punto anterior. Ahora para continuar con el tejido vamos a volver a meter más o menos a la misma altura. Y vamos a volver a hacer dos nuditos y seguir con el tejido. Acá donde tenemos nuestro atrapasueño de nuevo, para seguir el tramado vamos a meter de esta forma. Y acá vamos a tener que volver a cortar y volver a retomar del otro lado. Tenemos lo que cortamos recién. Ahora vamos a enganchar más o menos a esa distancia para seguir el tejido del otro lado. Llegamos al próximo, llegamos al otro atrapasueño. Hacemos lo mismo y cortamos y seguimos el tejido del otro lado. Música Acá estamos de nuevo donde tenemos el atrapasueño En este caso ya vamos a seguir el tejido normal Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a atravesar por uno de los puentecitos de nuestro atrapasueño más chiquito Y vamos a hacer el puntito Ajustamos Y ahora vamos a seguir sin cortar el hilo Bueno, llegamos al otro atrapasueño Y vamos a hacer lo mismo Vamos a meter el hilo Y vamos a tejer como si fuera un puentecito de la vuelta anterior De la misma forma Y seguimos Y quedan ya los dos atrapasueños En la red del atrapasueño grande Como verán ahí ya queda encerrado en la tela araña Está firme Ya en esta vuelta le voy a ir agregando unas cuentas En este caso voy a agregar estas en turquesa Pero voy a ir alternando No le voy a agregar en todos los puentecitos Voy a alternar uno sí y uno no ¡Gracias! 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 Bueno, así quedaría entonces con ya terminado el diseño Y al final yo le voy a colocar una piedrita más Entonces este sería el atrapasueños La idea fundamental y básica Que era como poder atrapar Atrapasueños más chiquitos en la red del grande Es esta que es lo que yo quería mostrarles Y compartir con ustedes Ahora queda decorar a gusto de cada uno Yo tengo alguna borla Pueden ser más chiquititas Tienen más piedras, plumas Así que bueno, yo ahora voy a decorar Espero les guste este trabajo terminado Yo me estoy despidiendo de ustedes Les dejo con la parte final del video Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias por acompañarme Al final también les dejo algunos canales Que les querían También son canales de artesanía Y reciclado fundamentalmente Pero hay de todo un poco Así que pasen y vean Son canales muy entretenidos Más si a ustedes les gusta este tipo de manualidades Bueno, sin más Nos estamos viendo en un próximo video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!